Finalmente se han anunciado los capítulos finales de la saga Next Dimension. Sí, amigos míos, exactamente lo que escucharon. El maestro Masami Kurumada decidió estrenar los capítulos finales de Next Dimension para así celebrar sus 50 años de carrera como mangaka. Es el cumpleaños de Kurumada, pero somos nosotros quienes recibiremos el regalo. Todo esto y mucho más lo descubrirán en este super video. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy tenemos la gran noticia sobre el regreso de la saga Next Dimension. ¿Quién hubiera pensado que esto ocurriría ahora mismo, verdad? Pero antes de contarles cada detalle sobre esto, por favor dejen su me gusta para apoyar al canal. Mostrémosle a YouTube la fuerza de los fanáticos de los caballeros del zodíaco. Por favor también quédense hasta el final de este video porque tengo un mensaje especial para todos ustedes. Pero chicos, vayamos directo al grano. La noticia es la siguiente. La última temporada del manga de Saint Seiya, Next Dimension, comenzará a publicarse el 16 de mayo de 2024. Así es amigos míos, en menos de un mes, finalmente, tendremos el lanzamiento del primer capítulo que iniciará con la recta final de la saga Next Dimension. Los ocho capítulos van a publicarse semanalmente en la revista japonesa Weekly Shonen Champion, de la editorial Akita Shonen. Es sin duda uno de los momentos más esperados por los fanáticos. Sabemos que el año pasado se anunció el inicio de esta fase final de la saga y que se publicarían 16 capítulos para terminarla. Sin embargo, en 2023 solamente aparecieron ocho de esos 16 capítulos, quedando ocho finales para estrenarse en 2024. Es por eso que existe una gran expectativa de que Kurumada termine esta saga de la mejor manera posible. Sabemos que Next Dimension tiene un montón de cabos sueltos por resolver y muchos de ellos se los mostré en el video anterior aquí en el canal. Además, sabemos que esta no será la última saga de los Caballeros del Zodíaco. Aunque el decimotrecer Caballero Dorado es muy poderoso, está lejos de ser el último enemigo de Atena. Kurumada también ha anunciado que tendremos la saga de Zeus, que comenzará justo después de Next Dimension. El estreno de esta saga de Zeus está previsto para el próximo año. Pero creo que el capítulo final de Next Dimension tendrá algo que ver con Zeus, dando a entender que será el próximo enemigo. Realmente tengo algunas ideas de cómo podría ocurrir esta transición entre sagas. Y si quieren ver un video demostrando mi teoría sobre cómo va a terminar Next Dimension y empezará la saga de Zeus, por favor, dígamelo en los comentarios. Si este video tiene suficientes comentarios respecto a esto, el lunes traeré un video completo con mi teoría sobre el final de Next Dimension. Lo más importante ahora es que no pasará mucho tiempo para saber finalmente si Seiya realmente despertará. Nuestro querido Pegaso ya debe tener callos en su trasero por tanto estar sentado en esa silla. Y como hoy chicos, preparo un video de preguntas y respuestas. En este video responderé a la pregunta de Lucas Felipe. Él quiere saber si Sasha y Saori existen al mismo tiempo en la saga Next Dimension. Y la respuesta es que sí. El año pasado se reveló que Sasha también formaba parte de la saga Next Dimension. Sin embargo, ella aún no se había convertido en Atena cuando Saori y los demás caballeros de bronce viajaron al pasado. Aparecen exactamente en el siglo XVIII cuando estaba por comenzar la Guerra Santa contra Hades. Y debido a que había dos Atenas al mismo tiempo, Sasha, quien sería la Atena del pasado, terminó entrando en un coma profundo. Solamente Odiseo de Ofiuco, quien es el décimo tercer caballero dorado, sabía que Sasha era Atena y por eso envía a Atena de Pegaso para protegerla. Sin embargo, Odiseo es enemigo de Atena Saori porque sabe que la perturbación espacio-tiempo ocurre debido al egoísmo de Atena del futuro. Saori volvió en el tiempo y arruinó el pasado para intentar salvar a Seiya. Y para que éste vuelva a ser normal, ella debe morir. Por eso, el patriarca del santuario, además de Suiko de Garuda y Odiseo de Ofiuco, intentaron matarla. Los tres sabían que el alma real de Odiseo de Ofiuco se liberaría de su sello en el inframundo porque la futura Atena volvería al pasado. Odiseo de Ofiuco no era malvado. Incluso sube las doce casas del zodíaco derrotando a los demás caballeros dorados, pero mantuvo a todo el mundo con vida. Su misión era matar a Saori y devolver toda la normalidad antes de que Asclepio poseyese su cuerpo. Sin embargo, en la casa de Scorpio, el cuerpo de Odiseo acaba siendo completamente controlado por el caballero de Ofiuco de la época mitológica. Asclepio mató entonces a Ecarlate de Scorpio y ahora se enfrenta a los caballeros de bronce. El alma del ex caballero de Ofiuco es completamente malvada y a diferencia de Odiseo, quiere matar a ambas Atenas, tanto a Sasha como a Saori. Además de Sasha y Tenma, también tenemos a Alon en este universo. Son personajes que existen tanto en la saga Next Dimension como en la saga de Lost Canvas. Y chicos, si tienen alguna duda sobre la saga Next Dimension podrían dejarla en los comentarios de este video. En las próximas semanas haré un montón de videos respondiendo a sus preguntas y también mostrando curiosidades y teorías de la saga. Hablando un poco más sobre otros lanzamientos, esta vez involucrando figuras de acción y figuritas de los caballeros del Zodíaco, Bandai ha publicado imágenes finales del muñeco Figuered Zero Metallic Touch de Seiya de Sagitario. El lanzamiento está previsto para diciembre de 2024 en Japón. Se trata de una increíble figura de Seiya que dejará boquiabierto a cualquier fanático. Realmente una pieza muy hermosa. Bandai también anunció que en octubre de este año se lanzará el muñeco Cloth Mid X de Ikki de Fénix con su tercera armadura de bronce, la misma que utilizó en la saga de Hades. Y dime, ¿cuál de estas querrías tener en tu colección? ¿La de Seiya de Sagitario o la armadura mítica de Ikki de Fénix? Por favor, dímelo en comentarios. Y chicos, el mensaje final es el siguiente. Por fin tenemos un grupo para suscriptores aquí en el canal en Facebook. Dejaré el enlace del grupo en esta descripción del video y también en el primer comentario fijado. Así que entren, inviten a amigos a los que les gusten los caballeros del Zodíaco y sigamos hablando de esta increíble saga que marcó nuestras vidas. Y para quien quiera ayudar al canal, también es muy sencillo. Solo hagan clic en el botón de convertirse en miembros que está debajo del video. Allí eligen una categoría y me ayudará a continuar con este increíble trabajo aquí en YouTube. Igualmente chicos, gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. ¡Quemen su cosmos hacia el infinito!